pero no pero necesita más revolvido dijo la chica a mí el pobo más agua a jugar y tal agua ya 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 por ahorita ya que rico de un país imagínate con la masa hasta rica y no digamos lo demás además tenemos dulce como para mezclarle quiero ver la cajita va adentro de no porque al atado sería podemos hacer pupusas de atado de verdad usa de atado si de atado a dulce como sea la harina esta masa tienen que ir con un toquecito dulce pero no exagerado porque el toque va a ser el día adentro entonces si le echa mucha miel aquí le va a matar el sabor de lo que va a llevar adentro gracias para freírle en vez de aceite hacer la miel o un aceite madre de karina dijo la mire qué rico lo ha cambiado y el higadito entonces miel ya descansó la miel en la mira no tengo es que está muy agüita de le agüita de le agüita agua no 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 yo le voy a dar agua yo le voy a dar agua usted dijo que quería agua pobrecito ay que buena amiga a la chiquitín y le daba agua cuando iba manejando así siento que está bien porque si le echan más muy demasiado dulce podemos echar el color que está bien si le hubiéramos echar la avenida de sabor este es colorante prácticamente pero también el sabor a la vez pero si le echamos vainilla va a quedar muy moreno si le echamos manía va a quedar muy negra si le echamos de eso como ya tiene vainilla va a quedar siempre un tono como oscuro el color está bien un poquito de miel no, 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 es que no convenzada convenzada ahí tenemos leche de esa creo y este pero ahí hay leche de coco creo yo o no si de coco así o el alicio de coco es buena que es eso le perdió el sabor el sabor se le perdió o sea está rico pero ya no sabe si es dulce o es salado le echaron sal también y tenía que ser frito con la margarina pero sin sal pero bien está bueno el experimento que creen experimento va entonces probamos la idea es que quede muy dulce la masa mire quien es pupusa de aquí experta venga venga a supervisarme la masa si está bien así de dura y todo porfa para pupusa y pruébemela también está buena la vieja pruébela que la pruebe vaya está rica mire como la hace ajá prenderla ya neve no sabe no si está dura o le necesita más agua o así está bien como para hacer pupusa no hija de dura le echamos más agua está buena porque más amasado y un poquito más de agua si es poquito si es bastante más asado esto es lo que pasa hasta más que lo obligan es que es lo que pasa es que cuando una tortilla tortilla así ajá se moja la mano con aceite o depende si usted le quiere echar agua porque hay varias personas que lo hacen con agua y otras con aceite hay una pupusa como las que mandamos a traer ayer se acuerdan que bien aguadita así es como me gustan a mí pero así casi siempre le quedan bien duramente esa le queda siempre nos trajeron la leche de coco dijo cama no cama ya no hay dijo uno, dos, tres que no peguen, le peguen vaya ya me limpió la plancha sí vaya gracias la hechuga la margarina que es eso la piña ya lo digo sí pero este sal no en otro pequeño y ahí el sal no está más hacemos mitad de dulce y mitad de con queso pero ahí estaba una lata o le echamos queso ya en todo jamás con dulce o con o con o con sal sofrita con ya todo va dulce es mejor que con dulce no todo es que vamos a hacer salada y dulce un poquito salado salado digo yo porque da mucho dulce con la doble porque tiene sabor mixto tiene un sabor neutral tiene un sabor neutro ni para allá ni para acá qué cosa neutro pero ayuca mira esto no es el frito porque si lo freí se va a hacer no así se va a qué caular caular si lo hagan frito no importa no porque como se le va a echar que eso es que no va a hacer eso frito no va a ser frito frito va a ser sofrito sería con tomatito chile verde vaya a los dos pues mitad mitad y ya nos quitamos tanto problema si quieres el experimento esto es esencia de fresa y vainilla le vamos a echar la masa para que tenga más sabor rico que le va echando un poquito de agua para mañana que lleva miel también porque cree que está rico eso pues va entonces pues como vamos 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 hola como que fuera para empanadas como el plátano estaba así como muy ajá entonces lo hicimos así como que es para nuevas y que te quede como digo como que es para empanadas que te quede así como que es para empanadas y ahí vamos a hacer la pupusa o sea como el guineo que hicimos pues prácticamente ya me entendiste ok hija la esa échale échale hay mierda ¿qué le echamos? esperame ya lleva miel 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 esa va a ir adentro esta va por allá ajá porque es el ingrediente va a echarle cajeta esto pues vaya tenedme en la cámara va a ser de cajeta con yuska vaya porque la cajeta es que es bien buena con las dos manos y no tiene fuerza ya le va a decir su 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 sobrenombre no le dijo su nombre su sobrenombre que me pasó llevando con el guacalo no le dice así es una masa así lo mío yo lo he pesado como una está rico yuska con cajeta de llama que le vamos a echar un poquito de canela que rico se puede un poquito de canela molida está bueno dijo dijo no estaba en la cámara dijo no importa no importa no importa aquí la puse porque pues iba entonces lo que necesito de concentración yo ya que si ya está ya está sí está bien ya 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 con él está bien esto acá es rico fíjese invento de nosotros vamos 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 rico cajeta con yuca y canela pero se no le ponía atención si es niña y no si me dijo que iba adentro pues sí pero adentro lo que yo quiero hacer una pero solo de pura cajeta si me entiende y que no me entiende no no va a salir gracias vaya echemosle un poquito de miel a eso porfa pero es que espera que enfríe y después lo haces a la mano con mano así pero cuando ya tenga esos ingredientes le puedo seguir con la mano le había caído que salga le echamos le echamos ingredientes mira mira se cayó se cayó se cayó le echamos miel le echamos miel si no más ejercen 植as y eso revuera lo que 개 la mano como tiene que ser por aquí a dejarlo tapando 1, 2, 3, que no pega, le pega ah vaya, paga como vamos aquí don peita que rico le huele Chacalín entero va a ser? O chacalín picadito? No sé si lo quería picar. No, no, está bien. Se sienta el sabor del chacalín. Ah, está bien. La regamos de pesca hubiéramos hecho. Mmm, de pesca hubiéramos hecho. Ah, después todavía. Allí que le eche, ¿cómo se puede echarle ahí? Ah, al pescado le podemos echar. No, aparte. No, mejor aparte. Sí, porque es muy saladito. Y para que quede bien sanado, no lo voy a hacer. Ah, a ver. Estaría, llegando porque ya se habían ido ustedes. Para entonces, ¿estamos listos? Listo, está malito. Entonces, vamos con la pupuseada, pero ustedes, ¿qué está haciendo? Ahorita estoy haciendo este huevo con repollo. Huevo con repollo. Huevo con repollo. Eso vamos a hacer. Huevo con repollo. Sí. Esto lo he probado, pues. Delicioso. Huevo con repollo. Ay, mirá. Huevo con repollo. Huevo con repollo. Huevo con repollo. Ah, así como aquel huevo que hicieron el día con repollo. Sí, así. Así. Pero van a ser solo huevo también. Solo huevo picado, huevo destrellado, huevo en torta. Sí, también. Va, entonces la vamos a hacer el último, pues. Vaya, chivo, yámale, pues. Estamos listos, sirena. Vamos a empezar con la pupuseada loca. A ver cómo queda. Pupuseada loca. Vaya, chiklin. Ahora sí la necesito a usted porque usted es la experta en la pupuseada. Ay, cámese. No, pues. Sí, sí. Siempre que están haciendo pupusas por la que están. No, depende, dice. Ah, bueno. No, sí, chavos haciendo pupusas acá más. Yo siempre he visto. Vaya, la margarina que le pedí. Le dijo, le dijo, le dijo. Vaya, aquí está. Pero no está endurando, no. Mmm, qué rico. Vaya, entonces. Aquí yo no sé cómo va a salir. Pero eso sí que se va a concentrar para hacerlo bien. Tráigame lo que se está arruinando primero. Como por ejemplo, la manzana está negriada. Y eso se está haciendo de negro también, ve. Bueno, primero vamos a empezar con la pupusa de naranja. No, eso todavía no. De manzana. De manzana, perdón. Vaya. Enciéndame eso que vaya calentando ya y todo, por favor. No, chiquito. No, chiquito. No, chiquito. No, chiquito. Y lo chiquito que está en la mano está bien bonitada. Obvio que está. Ajá, bien, bien, bien fina. No, 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 que yo la hice. Está finita. No, 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 que yo la hice. Está fina, no está chara lo que están diciendo. Yo la hice. Vos la amasaste. Es diferente. Ay, yo no sé. Ah, vaya, pues por primera vez te sale algo bien. Ay, tú solo echaste la dulce, papá. Así sería, por primera vez te sale algo bien, así sería. Por primera vez. ¿Hoy te vamos a hacer solo la dulce, papá? Solo la dulce, papá. Solo la dulce, papá. Solo la dulce, papá. Me siento muy activa ahorita. ¡Me llega! Viejo, pero por qué no he visto el teléfono, papá. No, dejemos que caliente. Así. Ah, así, pues te pase. Sí, pero cuando te vaya calentando. No, pero vas a desocotando. No, pero no es necesario. Parra de la mona, porque no es necesario que dijera que amaro. Uno, dos, tres, que no pega la espella. Uno, dos, tres, que no pega la espella. ¿Por qué no me está haciendo? No, por qué no va a quitarlo. ¿Cuál, cuál, cuál, el de carne? Ah, pero con qué va. Qué rico. Se puso a dulces. ¿Pero con qué, camote, con qué? Con canela, vainilla, carnavena, se hizo hasta un poco. Está rico. ¿No vienes a los salados, pero todavía ya? Ah, para probarlo, ¿eh? Aquí está los salados. Vaya. Prueba lo de la cocina. Ya está cocido. Así está chivo, porque no lleva cabeza, no lleva nada duro. Solo es para comer y disfrutar. Aquí va lo salado. Ah, ya va lo salado, ok. Vaya, entonces déjame rápido, pues. Le va a un huevo. Mire, aquí están los dulces, están los salados. Vaya, vamos a preparar unas cinco nomás de cada uno. Creo que un cinco va, no, más. Ahorita te echaron una de cada uno. Cinco. A cinco de cada uno. Cinco de cada uno y no de confundir, vamos a ir echando o poniéndola en... La bandeja es una línea. ¿Cómo pueden hacer, compartir la mitad, la mitad para de una sola? No, ya cuando estén listas, tenemos que separarlas y ponerle de qué son. Bueno, una bandeja, digo yo, para ir echando así las... ¿Mandejas de cuáles? Pandeja de hierro. De esas así, de las que están allá, camarón. No sé cuál es la bandeja de hierro. ¿Qué es el de qué son, camarón? ¿Esto qué es? ¿Cuál? ¿Esto es mango? Eso es mango. Hola. Es lo mismo. para separarlo para lo que sí que tenemos que darnos prisa ya porque ya está recitó y que eso vamos a hacer vamos a hacer este que dijeron que íbamos vaya ella es el experto con la de manzana porque la manzana que están agregando vaya vaya de la chica para esto ya puede destaparlo por favor ella va a empezar ahorita vaya ya mano limpias un guacal con agua esa masa me la quita por favor que todavía no va con los alados pero lavada esta sal y cochina también la quita de aquí por favor esto está rechoco ya limpia no agarraba nada no ha tocado nada regresamos sentido